¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a martes 18 de septiembre de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará un proceso para rescindir el contrato de la limpieza con la actual UTE al existir, para ello razones de interés público, e iniciar un nuevo, uno nuevo de cuatro años de duración. La COJUA contempla esta resolución de mutuo acuerdo con la empresa, tal y como queda recogido en el dictamen emitido el pasado viernes, con el objetivo de evitar las consecuencias que un incorrecto funcionamiento del servicio provocaría en el municipio. Así, el Gobierno municipal solicitará los informes técnicos precisos para valorar la posibilidad de resolver el contrato de mutuo acuerdo. También les contamos que el billete de las líneas de autobuses interurbanos dependientes de la Diputación Foral de Álava y el taxi a la demanda serán gratuitos para todos los viajeros este sábado 22 de septiembre para conmemorar el Día Europeo sin coche. La medida afectará a las concesiones de Álava Central, Rioja-La Besa, Ayala y las líneas Vitoria-Gasteiz-Espejo y Vitoria-Gasteiz-Durango. Y más espacios y actividades pensadas para el público infantil, mayor ambientación y nuevos espectáculos para los momentos centrales. Estas son las tres de las claves del mercado medieval que se celebrarán los próximos 28, 29 y 30 de septiembre y que ha presentado la Concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible Nerea Belgosa. En este evento de ciudad, cuya última edición atrajo a más de 200.000 personas a la almendra medieval, ganará peso el recinto de la Plaza de las Bullerías tras el éxito del formato que se estrenó el año pasado. También aumenta la oferta del Jardín de Echanove, donde se levantará el campamento de las tres culturas, cristiana, musulmana y ebrea, mientras que la Plaza de Santa María acogerá buena parte de los espectáculos nocturnos, además de una exposición de máquinas de asedio de gran tamaño. Entre las cifras más significativas del mercado medieval destacan los más de 10.000 elementos decorativos, las 250 paradas de artesanía, alimentación y restauración, así como los 58 talleres de oficios antiguos que se diseminarán por las diferentes zonas del Centro Histórico. En lo tocante a la oferta de espectáculos y animación, este año actuarán 34 compañías de teatro que agrupan a más de 120 artistas, lo que permitirá ofrecer más de 320 horas de entretenimiento. Y después de haberles ofrecido sus titulares, continuamos aquí en VTV, y hoy nos visitan desde Gawecuac para mostrarnos toda la programación de esta temporada de otoño.